Por Dios saca la baila nube que lo está deseando No te deja de mirar pa' mi que te está roneando Si sabes que bailará porque no te acerca y prueba Verá el sabor que tiene y en el meneo de su cadera Remángate la intención anda y disimula un poco Que ya te veo de venir tu camela a volverme loco No juegues con la pasión mira que esto es fuego que quema Y luego si te enamoras me echan la culpa de tu condena Leile saca la baila, Leile saca la baila Leile saca la baila, no ve que lo está deseando Leile saca la baila, Leile saca la baila, Leile saca la baila No ve que lo está deseando Leile saca la baila, Leile saca la baila, Leile saca la baila Leile saca la baila, 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 Leile saca la Su código es la sonrisa, aunque me dedica al pasar Y un guiño de ojos tiene, que a mí me pone a temblar Su vete me bien compare, que la ruina me vía a buscar Porque su cuerpo pide candela y candela, yo le tendré que dar Leile, saca la baila, Leile, saca la baila, Leile, saca la baila No ve que lo está deseando Leile, saca la baila, Leile, saca la baila, Leile, saca la baila No ve que lo está deseando Saca la baila, que ya no aguanto más tus provocaciones Saca la baila, que ya mi corazón no está a punto de traje Saca la baila, que ya no me busques más por todos los rincones Que me vas a encontrar, te voy a sacar baila, Leile, saca la baila Leile, saca la baila, que ya no me busques más por todos los rincones Saca la baila, que ya no me busques más por todos los rincones Saca la baila, que ya no me busques más por todos los rincones